Bueno, Aubameyang, este futbolista que deslumbró ayer, que ya viene jugando bien al fútbol, ya la gente le conoce. Muy bueno. El As lleva meses hablando de este futbolista como... Lidera la bota de oro, ahora mismo. Lidera la bota de oro, es verdad. Es muy rápido. Pero sabemos cómo juega más o menos, pero cómo se comporta fuera del fútbol, qué tiene de especial. Juanfe, a ver. Pues os va a sorprender Josep, porque le gustan cosas bastante peculiares. Es un tipo especial, yo diría. Ya hemos conocido un poco la faceta futbolística de Aubameyang, y yo creo que está bien que descubráis cómo es la otra cara de Aubameyang. Aubameyang se deja querer. Un choro yo quiera en el Real Madrid. Vendremos, vendremos. ¿Te imaginas jugar aquí en España alguna vez? Claro, como siempre le he dicho, he hecho una promesa a mi abuelo de jugar aquí un día. Vamos a ver lo que pasa en el futuro. ¿Se lo decimos a Florentino ya? Sí. Una promesa que el de Gabón descubrió hace meses. He hecho la promesa a mi abuelo, que se decidió antes de que me quede. Cuando yo era más joven, yo le dije que un día voy a jugar en el Real Madrid. Esta mañana mostró a través de su Instagram que no se olvida de él. Solo pienso una cosa, espero que vieras este gol, abuelo. Ayer deslumbró en el Bernabéu, enseñando sus virtudes. Velocidad endiablada. Porque él si vio el espacio para robar la cartera a la defensa blanca. Para después acabar destrozando al Madrid con una brutal carrera. A la que nadie pudo llegar y entregar en bandeja al liderato del grupo a su amigo Royce. Pero Aubameyang es mucho más. Un tipo muy peculiar. Un amante de Marvel. Solo él es capaz de celebrar un gol para vestirse de Spiderman. Pero por encima de todos, es un enamorado de Batman. El símbolo del murciélago le persigue. En su gorra. En su pelo. Convirtiendo su propio coche en un batmóvil. O transformándose en su personaje favorito en un campo. Un hombre que lleva sus raíces grabadas a fuego. Su espalda está cubierta por un tatuaje de unas alas de águila. Igual que el escudo de Gabón. Y un mapa de África. Un tipo con una visión diferente de la moda. Que incluso tiene canción propia. Y al que se le ha calculado que es ocho centésimas más rápido que Usain Bolt. En los 30 primeros metros sobre 100 metros lisos. Solo él se atreve a desafiar al hombre más rápido del planeta. Depamían. ¿Quién sabe si este reto lo cumplirá en Madrid? Así es Pierre-Emerick Aubameyang. El hombre que deslumbró al Bernabéu.